Leo, el pequeño camión ¡Mira! Necesitamos asfalto nuevo en este puente. ¡Genial! Un camión grande está trayéndolo. Viértelo aquí, camión. ¡Lifty! ¡Espera! ¡La carretera aún no está lista! Estás dejando trazas de rueda. ¡Uy! ¡Oh! Primero, se tiene que secar el asfalto. ¿Verdad, Leo? ¡Ajá! Vamos a descargar las piezas que llevas en tu remolque. Hoy construiremos una apisonadora. Pongamos el motor en esta plataforma. La cabina. El volante. El asiento del conductor. Los guardabarros. Dos ruedas traseras. ¡Oh! La estructura del cilindro, aquí. Los faros. El tubo de escape. Y dos faros más en el techo. La apisonadora está lista. ¡No! Le falta un cilindro para nivelar y compactar el asfalto. Vamos a buscarlo. Los robots están siguiendo a Leo de nuevo. ¡Leo! ¿Cuál de estos es el cilindro? ¡Este! ¡Exacto! ¡Leo está haciendo su baile feliz! ¡Eh, robots! ¿Qué estáis haciendo? ¿A dónde os lleváis el cilindro? ¡Están jugando de nuevo! ¡Robots, esperad! ¡ tittando a Rosari. ¡No! ¡No! ¡Recания! ¡No! ¡No! No hay quien os pille Ayudadnos a poner el cilindro en su sitio Genial, ahora miremos cómo trabaja la apisonadora La carretera y el puente están listos ¡Hasta la próxima, Leo! Por la carretera van conduciendo coches de diferentes colores ¡Un charco! ¡Cuidado! Es muy fácil resbalar ¡Leo! El camión amarillo se ha quedado atascado No puede salir de ahí Vamos a construir un camión remolque para poder ayudarle Vamos a empezar Aquí tienes el chasis Y ahora coloca la plataforma para la cabina Dos asientos El volante Cabina Las luces Un parachoques delantero Cuatro ruedas Guardabarros Y una plataforma roja Colocaremos un brazo de elevación y un gancho ¿Dónde están? Leo, necesitamos encontrarlos El gancho está aquí Ponlo en la parte trasera El brazo está debajo del tobogán ¡Hurra! 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 Coloca el brazo en la parte trasera del camión remolque y el gancho en el cable ¡Buen trabajo, Leo! ¡Mira! ¡Qué fuerte es el camión remolque! Puede incluso arrastrar a Leo ¡Camioncito! ¡Te vamos a sacar de ahí enseguida! ¡Colocamos el gancho! ¡Sí, muy bien! ¡Camioncito! ¡Qué sucio estás! ¡Vamos a llevarte al tren de lavado! ¡Ya está! Por favor, a partir de ahora, conduce con más cuidado Leo el camión está transportando las piezas de un nuevo vehículo ¡Vaya! ¡Mira esos camiones tan grandes que van por la carretera! ¡Vaya! ¡Transportan arena! Leo, ¿tú también vas a construir un vehículo grande? ¡Uno muy pesado! ¡Descarga las piezas! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! Un chasis Un chasis Un motor Una cabina ¿Qué más, Leo? ¿Ruedas grandes? ¡No! Estas son las ruedas de rodamiento de la oruga También necesitamos estas piezas para que la excavadora pueda moverse Esto es una cuchilla La excavadora tiene que nivelar la arena, la tierra y las rocas Ahora, el asiento del conductor y el volante Tuvo de escape y luces La primera oruga ¡Nos falta la segunda oruga! Leo, ¿sabes dónde está? Aquí tenemos a Lifty Tiene de todo en su tienda Leo, sigue a Lifty Elige la pieza que necesitamos para la excavadora ¿Una rueda grande? No ¿Una rueda pequeña? Tampoco La oruga Aquí está Lifty la ha cargado en el remolque de Leo ¡Gracias! La excavadora está lista para trabajar Hoy va a nivelar la arena que han traído los camiones ¡Jarés! ¡Bien! ¡Bien! ¡Avary, chup wür flo re! ¡Bien! Tampoco ¡Hurro, chup 위 jeje sieiverso! Tampoco Tampoco Un trabajo excelente, excavadora Muy bien, Leo